Muchas gracias, felicitaciones por el ascenso, el 3 a 0 en Altagracia, el huracán, la verdad que es una alegría para mí poder estar al lado de lo que ha marcado mi vida para siempre, un club de barrio. Y los clubes desarrollan una diversidad, no solamente de actividades deportivas, sino muchos casos culturales, integran y promueven esos valores que yo aprendí también en los distintos clubes de barrio, donde practiqué distintas disciplinas deportivas que tienen que ver con la cultura del esfuerzo. ¿Saben una cosa? No me acuerdo de los clubes de barrio cuando hay elecciones o le vienen a pedir seguramente algún espacio político a las instalaciones para hacer un acto. Yo siempre en mi agenda de trabajo tuve a los clubes de barrio en un lugar central. El deporte, chicos, es salud, el deporte es educación, el deporte es la mejor inversión social. Por eso también he llevado adelante la construcción del estadio más moderno de Latinoamérica, el estadio único de La Plata. Por eso yo garantizo la continuidad de fútbol para todos. Es muy importante porque allí seguramente ustedes chicos con sus familias pueden disfrutar y ver a sus equipos y soñar que van a llegar allí a la primera. Cuando se alcance una victoria, un título, no es casualidad, no es magia. Es el resultado de esto que veo aquí, los profesores de educación física, los directivos, ustedes, las ganas que tienen de practicar alguna disciplina deportiva. Y también espero que me den la posibilidad de venir con mi equipo de Villa La Niata, les dejo plantear un desafío. Yo juego futsal, fútbol 5, así que está planteado el desafío, ¿ok? A mí a veces me encarga y me dicen, ah, vos siempre hablando de la fe, el optimismo, la esperanza. Sí, yo tengo más fe y esperanza que nunca. En Córdoba y en la Argentina y en los clubes de barrio, siéntanse que todo lo que ustedes están haciendo para sostener esas instituciones, yo los voy a ayudar y a hacer lo que haya que hacer para ampliar cada vez más, porque cuando se abandonan los clubes de barrio, se abandona el futuro de ellos, que es lo mejor que tenemos, que no son el futuro, son el gran presente y el gran futuro de la Argentina, nuestra juventud. Muchas gracias por esta invitación y por este encuentro. Gracias. Gracias.